No sabemos si los centauros o los escarbatos hibernarán, pero sí que hay muchos animales que lo hacen. Hoy en Hazte la lista a animales que no sabías que hibernan y dónde encontrarlos. Si has visto alguna vez a una ardilla pensarás que es un animal con problemas de hiperactividad, pero te contaré su gran secreto. Las ardillas hibernan aproximadamente la mitad del año. Durante ese tiempo solo se despiertan durante medio día una vez a la semana. Así normal que luego tengan esa energía. ¿Quién iba a pensar que un animal que va siempre con la casa a cuestas podía hibernar? Pues sí, ¡qué sorpresa! Algunos caracoles se entierran en la tierra y sellan su concha con su propia mucosidad. ¿Quién pudiera hacer eso con la puerta de su casa? Al igual que los caracoles, las tortugas también llevan su casa allá donde van. Y claro, teniendo siempre la cama al lado, ¿quién se puede resistir a echarse una cabezadita de vez en cuando? Una cabezadita de dos meses, claro. Cuando un murciélago hiberna lo hace boca abajo y en lugares oscuros, como debe ser. Además, reduce sus pulsaciones de 180 a 3 por minuto. Y su temperatura puede llegar a alcanzar algunos grados bajo cero. El orgullo de los mamíferos voladores. ¿En realidad el murciélago es el único mamífero volado? Más que hibernar, las serpientes practican la abrumación, que es como la versión light de hibernar. Durante la abrumación, las serpientes disminuyen su actividad física y su temperatura. Y aunque se aletargan, no llegan a dormirse del todo. Los dipnoi, o peces pulmonados, son una subclase de peces capaces de respirar aire. E hibernan, o mejor dicho, estivan, enterrándose en lodo durante la estación seca. En la actualidad, quedan muy pocas especies. Es que claro, ¿a quién se le ocurre ser un pet con pulmones? Los hámsters salvajes hibernan durante más o menos una semana. Durante este tiempo pueden cambiar hasta el color del pelaje. En cautividad no es normal que lo hagan, pero puede pasar. Así que si ves que tu hámster está tieso, no te preocupes, puede que esté hibernando. Ay, o no. Las marmotas hibernan hasta 7 meses al año. Lo hacen en sus madrigueras y en compañía, como si fuese una gran y larga fiesta de pijama. La única diferencia es que pasan la fiesta durmiendo. Bueno, en realidad como el 90% de las fiestas de pijama humanas. El monstruo de Gila es un lagarto venenoso que habita las regiones áridas de México y Estados Unidos. El monstruo almacena grasa en su cola e hiberna durante algunos periodos del año, en los que no sale de su madriguera. A pesar de que no es una amenaza para los humanos, su nombre nos indica que no se le trata con mucho cariño. Pobre monstruo de Gila. ¿Sabrá que le llamamos así? ¿Hinvernará por vergüenza? Insatisfecha con la hibernación, la rana de bosque va un paso más allá. En invierno, con las bajas temperaturas, la rana de bosque se muere. Sí, sí, su corazón y su cuerpo se congelan completamente y se mantiene así, criogenizada, hasta la llegada del buen tiempo, cuando se descongela y... Circulen, que aquí no ha pasado nada. Exacto, la rana del bosque es la Walt Disney de los anfibios. Como ves, hibernar es una costumbre muy saludable y en ocasiones necesaria. Eso sí, te recomiendo que no intentes explicárselo a tu madre cuando te despierte para ir a clase. Mira, ya te digo yo que no va a funcionar.